Natasha Haidt habló de La Torre me buscó durante más de un año. La mediática habló por primera vez en televisión y contó cómo comenzó la relación que tuvo con Diego La Torre, quien le fue infiel a su mujer, Janina La Torre. Helada noticias. Natasha Haidt habló por primera vez en televisión del escándalo que después de que aparecieran fotos y chats que probarían que tuvo una relación con Diego La Torre, quien le habría sido infiel a su mujer, Janina La Torre. La mediática reveló cómo comenzó la relación con el comentarista deportivo y también se manifestó molesta porque cuando explotó el escándalo, él no la atendió ni le contestó los mensajes. Ahí dije Meco. Un pelot. Contó. Sin nombrarlo, por la medida cautelar que La Torre le impuso a través de sus abogados, Natasha Haidt estuvo este viernes en Pamela la tarde y reveló que el exfusbolista la buscaba desde hace más de un año. Nunca estuve con alguien casado pero esto fue algo insistente. Esto no es nuevo, lleva más de un año y un día me agarró baja de defensas, contó la mediática. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!